Hola, buenas, soy Sandra Mingue, soy diputada de Podemos y estamos aquí para hacer un balance de estos dos años. Si me he de quedar con algún momento especial de estos dos años, me quedo con el momento Resistiréis. Fui a visitar un cole, el cole de Benavites, y estos niños en el cole, que es un CRAE, es un cole muy pequeñito, se llevan a cabo un proyecto para ayudar a los niños que tienen cáncer a que la quimio pase más rápido, porque como dicen, la quimio jugando se pasa volando, entonces estaban recaudando dinero para comprar videoconsolas, tablets y máquinas en general para que se les pase mucho más rápido ese momento. A mí se me ocurrió una cosa muy bonita y traje el proyecto al Scorch. Venden pulseritas por un euro e hice que comprasen todos los diputados, los 99, más los trabajadores del Scorch, pulseritas. Y en un pleno, además, hicimos carteles, me pasaron carteles el cole y nos hicimos todos juntos una foto apoyando, dando apoyo, el presidente, Oltra, todo el mundo, los consellers, todos los diputados, hicimos tuits apoyando el proyecto para que recaudasen dinero y la gente pudiera aportar. Recaudaron muchísimo dinero, salieron en los medios de comunicación y para mí es un auténtico orgullo poder ser el instrumento y la herramienta que dé voz y que dé visibilidad a estos colectivos que hacen cosas tan importantes y tan bonitas y más viniendo del mundo de la educación y de los niños como la que os acabo de explicar. Para mí es un verdadero, verdadero placer. Y si me he de quedar con algo, me quedo con eso y creo que eso debe ser lo que debemos seguir haciendo estos dos años. Debemos seguir más en contacto con la calle, salir, hablar con las asociaciones y hacer que las instituciones, que el Scores Valencianes, que es la casa de todos los valencianos y las valencianas, las tomen como suyas porque hasta ahora creo que ha faltado un poquito de eso y creo que es un buen momento, aún no llegamos tarde para seguir haciéndolo o empezar a hacerlo más. Muchas gracias y nos quedan dos años por delante en el que vamos a conseguir muchas cosas. Gracias.